Es un referente del voluntariado, del cuidado de los animales y que ese amor se contagia y nos motiva a muchos. Además, feliz cumpleaños, porque qué mejor día que hoy, Día del Niño, donde todos somos niños en esta mesa, para poder celebrar este día tan especial. A Rosa, gracias también, muchas gracias. Rosa, doctora titular del Hospital Veterinaria Plan de Pethood, México. Seguramente vamos a hacer esas masivas campañas de esterilización. Jorge Lara, presidente del Colegio Veterinaria de Pequeñas Especies, muchas gracias, Jorge, también. Y desde luego, son parte ya de la estrategia y del camino que seguiremos en la próxima administración. A Antonio Ortega, especialista en salud animal y medicina preventiva de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias también, Antonio, y a los medios de comunicación que nos acompañan. Miren, primero quiero empezar, ahorita que hablaba Antonio, recordé algunas anécdotas hablando de mi infancia. Mi padre, toda su vida tuvo empresas que estaban dedicadas al tema del cuidado animal. Él era proveedor de medicina veterinaria. Y de niño me llevaba a la facultad de medicina veterinaria, que está ahí, lleno de Ismaquil. Y me decía, tienes que ver lo que hacemos y las pruebas que hacemos. Porque ahí había unos corrales, me acuerdo yo, donde había animales para algunas pruebas que se realizaban. Entonces, toda mi vida yo crecí con ese sentido de cuidado al animal. Toda mi vida he tenido, ya no se le dice mascota, se le dice animal de compañía. Ya lo aprendí también. Todos los días vamos a aprender algo nuevo. Y a lo largo de mi vida siempre he buscado tener este contacto con algo que nos genera siempre, no solamente una alegría, sino se vuelve parte de la familia. Hoy por hoy, como autoridad, desde luego lo que tenemos que garantizar es un asunto de salud pública. Es una neutralidad en el tema, en donde lo que busquemos es primero, como bien se ha mencionado, hacer responsables a las personas que tienen un animal de compañía en su casa. Yo siempre he dicho que esta ciudad puede avanzar tan rápido como todos los ciudadanos nos propongamos. O puede tener tantos problemas como todos los ciudadanos también nos propongamos. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad individual suma mucho al resultado colectivo de ciudad. Y en ese sentido también, el cuidado que desde la autoridad municipal debemos de tener, primero que nada por los seres humanos, porque es un tema de salud pública, en donde si de repente tenemos animales en la calle que representan un peligro para las personas o para un niño, la autoridad municipal debe también atender esos llamados, pero debemos de cuidar a los animales. Debemos de ayudar a los animales a tener espacios dignos para que puedan también realizar su vida en compañía de otros seres humanos. Y en ese sentido, hemos estado trabajando muy de la mano con las diferentes organizaciones. Tenemos también el Consejo Municipal de Protección a la Fauna, en donde nos hemos dado la tarea de priorizar los retos y los desafíos que tenemos como administración municipal. Yo sé que faltan muchas cosas por hacer, que hay muchos temas por atender, pero que sin duda tenemos que priorizar dentro de esas necesidades cuáles son las más urgentes. Y una de ellas es precisamente la presentación de esta propuesta, que es el nuevo Centro Municipal de Control Animal y Hospital Veterinario. Y mi antecedente como alcalde en la primera administración fue la construcción del Hospital Veterinario de Animaya, que no está a la vista, que a lo mejor no es rentable políticamente porque no es algo que se vea por parte del público, pero es un acto de responsabilidad, tener un zoológico con hospital. Y luego en esta administración, a pesar de la pandemia, logramos construir el Hospital Veterinario del Centenario. Que el Centenario no tenía un hospital veterinario, no tenía espacio de cuarentena. Bueno, lo estaba adaptado en un espacio muy, digamos, precario. Y ahí están los dos hospitales de nuestros dos zoológicos. Los vamos a equipar, los vamos a mejorar, los vamos a perfeccionar, todo tiene un proceso. Pero ya tenemos la más fuerte inversión realizada. Y ahora, precisamente con la creación de este Centro Municipal, les quiero platicar un poquito, porque esto lo hemos construido precisamente entre los profesionales y los expertos. Nada más para que tengan unos datos, de enero-octubre del año pasado, el SEMCA recibió 1.774 reportes y ha rescatado a 1.389 animales. Si no hubiera SEMCA, estos 1.389 animales estarían en la calle, o estarían muertos. Y afortunadamente tuvimos el espacio para poder rescatarlos, pero son animales que alguna persona dejó en la calle, o que alguien no se preocupó de darle un hogar. En este mismo periodo también hemos dado en adopción 255 perros y 60 gatos. Y luego, en los datos también de la propuesta que les queremos preguntar, les queremos presentar, perdón, es en base a la ley estatal, todos los municipios deben de contar con un centro de control canino. Es decir, si ustedes van a un municipio y no hay un centro de control canino, pues hay un vacío en la responsabilidad municipal. Nosotros tenemos un centro de control canino y lo que vamos a proponer es mejorar las instalaciones que tenemos. Y esa propuesta tiene que ver con el centro de control y atención para la fauna. Aquí vamos a fusionar los servicios del Ayuntamiento de Mérida en un solo edificio, que básicamente va a integrar al hospital veterinario con el centro de control y atención. Va a contar con los siguientes servicios. Consultas médicas gratuitas a bajo costo y a bajo costo, dependiendo de los casos. Esterilizaciones a bajo costo. Laboratorio para identificación de enfermedades. Vacunación antirrábica. Resguardo temporal de perros y gatos callejeros, reportados por ciudadanos o bien aquellos que tengan algún procedimiento sancionador. Porque hemos visto también que hay vecinos o familiares que reportan el maltrato animal. Entonces hay un procedimiento para ir al predio y rescatar al animal. Área de cuarentena, que es que todos los perros y gatos serán puestos en cuarentena para evitar precisamente propagar posibles enfermedades. Existen protocolos sanitarios y fitosanitarios para poder cuidar esta cadena. Se realiza la valoración de los perros y se le dará una atención médica adecuada para proceder a su recuperación por dueños o adopción por parte de los ciudadanos. Vamos a construir un área recreativa al aire libre, cosa que hoy no hay y que es el compromiso que nosotros asumimos en esta propuesta. Un área recreativa al aire libre para que los perros diariamente puedan salir a ejercitarse como ustedes puedan ver en esta fotografía que tenemos en este render. El hospital contará con consultorios, quirófano, área de recuperación, área de radiografía y ultrasonido, un área de lavado de equipo, un área de laboratorio, entre otras cosas. En este proyecto estamos calculando una inversión de 15 millones de pesos. Y por supuesto, este proyecto no es un proyecto que haya diseñado el Ayuntamiento de Medida por sí solo, sino que con los expertos con los que conocen el manejo, se pudo socializar y se pudo presentar este primer borrador de propuesta que puede ser desde luego un perfeccionado. El objetivo y el compromiso concreto es que para el año 2022, es decir, el próximo año, estemos ya inaugurando este centro con el 100% de todas las instalaciones funcionando. Y ahí vamos a tener el gusto también de poder seguir trabajando con la FAD. Vamos a poder trabajar con la Facultad de Medicina Veterinaria para que los alumnos puedan hacer sus prácticas, tengan espacios y también puedan ir perfeccionando todas sus capacidades. Y por supuesto, con las diferentes organizaciones que nos acompañan, tanto con Jorge como con Rosa, que nos van seguramente a dar la asesoría, el acompañamiento y la vinculación necesaria.